El bullying. ¿Y cada vez hay más casos o se conocen casos que realmente llaman la atención? Un caso de violencia escolar cuando ya involucra a niños, incluso con elementos contundentes, con armas que pueden hacerse daño. Una niña de 10 años fue con un cuchillo a la escuela. Aparentemente llevaba ya un listado ella de la cantidad de personas que la habían agredido, compañeritos que la habían agredido. Y con ese cuchillo lastimó a otra niña. Estamos en comunicación telefónica con Hugo Martín, delegado de la zona este. Él ha estado trabajando hoy toda la media jornada en la zona de Rivadavia, verificando caso por caso, escuela por escuela. Martín, los saluda Sergio Suárez con Noelia Nieto aquí en el mediodía. ¿Qué tal Sergio? Noelia, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo trabaja la dirección de escuelas a partir de un caso como este? ¿Qué reglas o especie de protocolo hay que seguir? Mire, este fue un caso que se realizó en un colegio del departamento de Rivadavia durante la semana pasada. En este caso, como en todos los casos de esta naturaleza, todas las instituciones educativas tienen un protocolo que llevan adelante, que ponen en práctica y que consiste en primer lugar en, bueno, resolver el problema inminente que se ha planteado. Y en segundo lugar, dar intervención a todos los organismos que participan en este conflicto para brindar, bueno, contención, en este caso, tanto a los chicos como a la niña que participó en este episodio, sí, y a los papás. Y, bueno, cada uno de estos organismos, que es la DOIT, el OAL, el Gabinete de Orientación Psicopedagógica de la escuela, comienzan a trabajar en esto. ¿Cómo está, Martín? A mí me gustaría hacer algunas aclaraciones que tienen que ver con este caso puntual del colegio de Rivadavia. Esto sucedió el día jueves pasado, donde una niña de 10 años aproximadamente asiste a la escuela y lleva un arma blanca, sí. En un momento determinado del día, terminando ya el segundo recreo, esa arma blanca, que la niña la tenía en su mochila, la saca envuelta en una campera al recreo. Bueno, ahí se produce un episodio sumamente preocupante, lógicamente, pero en esto yo quiero aclarar algunas cosas. No ha existido caso de bullying en este caso puntual, ¿sí? ¿Qué sería? Cuando existe un caso de bullying en una escuela, generalmente se sabe, se ha trabajado, se percibe. Este no ha sido un caso de bullying, es decir, que quiero aclarar esto porque, bueno, ante un episodio así, que lógicamente es sumamente preocupante, se generan distintos disparadores. Esto es lo primero que quiero aclarar. Bien, ha quedado aclarado. De todas maneras hay una versión fuerte, y por eso le pregunto, que dice que la niña agresora, vamos a decirlo así entre comillas en este caso, llevaba escrito en una especie de cuaderno los nombres de niños que la habían agredido en oportunidades anteriores, y la agresión. Tal me dijo tal cosa, este otro niño me dijo o me hizo tal cosa. Por eso creo que a partir de ese dato es que se piensa que es un caso de bullying, de acoso escolar. Sí, mire, sinceramente le vuelvo a reiterar, en esta escuela y en todas las escuelas cuando se registra un caso de bullying, generalmente se ha venido trabajando, y en esto yo necesito reiterar esta aclaración. No ha habido bullying, no ha habido casos de bullying. Este precisamente no ha sido un caso de bullying. Ese es un dato del que yo no puedo dar mayores especificidades, debido a que, bueno, forma parte de lo que se está trabajando, y por el caso que hay menores involucrados en esto, sí. ¿En qué estado de salud están las niñas? Pero me gustaría dejar en claro en esto, seguramente ha sido una reacción de la chiquita, que se está trabajando y se va a determinar por qué, pero no ha sido un caso manifiesto de bullying, es donde la niña reacciona a través de este caso. Bien. Hugo, ¿en qué estado de salud están las niñas? Sabemos que no es de su competencia específica, pero sí sabe, tanto la niña agresora como la agredida, cómo están de salud general. Bueno, en ese momento la niña que es agredida, en realidad, no presenta lesiones graves, afortunadamente, gracias a Dios. ¿Qué tuvo, un corte o varios cortes, Hugo? En la toma, sí, y en forma inmediata es llamada a la emergencia, es asistida en ese momento, sí. La niña, la otra chiquita, ha estado hospitalizada unos días, sí, con contención psicológica. En este momento están bien todos, sí.